Muy buenas, hoy os quería traer una reflexión. Hace no tanto escuché una frase que decía si temes al fracaso vas a fracasar y yo la relaciono con si temes a la enfermedad vas a enfermar. Se me parece mucho y esto me viene porque desde hace ya unas semanas que han quitado la prohibición de llevar mascarilla en la calle aquí en España y sin embargo pese a llevar dos o tres semanas ya sin la obligación hay muchísima gente, más del 50% o del 80% que lleva la mascarilla en la calle. Pues bueno, cada uno tomará las decisiones que crea conveniente pero lo que te quiero decir es que no lo hagas por miedo no lo hagas por temor a enfermarte porque si las autoridades sanitarias han quitado esa restricción es porque ya estamos en una situación donde se puede y los beneficios y los perjuicios de hacerlo pues no compensan porque al final de todas las bacterias que hay en el ambiente el 99% no son malas, son buenas y te benefician a la salud. Entonces estás perdiendo mucho contacto con el aire, con la naturaleza, con el exterior que quizá te está haciendo bien y no lo estás aprovechando. De todas maneras, ya sea que llevas la mascarilla o que no la llevas toma tus propias decisiones y no te dejes llevar por el efecto este que te comentaba, por el miedo, por el temor a enfermar. Quizá conoces el efecto placebo, que es cuando te dan una pastilla que tú crees que tiene un efecto de medicina y realmente como tu mente está pensando que eso va a tener un efecto pues es realmente la mente la que va a hacer un efecto porque la pastilla no tiene nada, tiene sustancias que no son activas. Pues el efecto nocebo, que no es tan conocido, es el efecto contrario. Cuando tú crees que algo te va a hacer daño, te va a dañar y al final te lo crees, tú mismo, tu mente, te acabas teniendo ese malestar. Entonces se me ocurre aquí con lo de las mascarillas. Ten cuidado con el efecto nocebo, no te dejes guiar por ello y si quieres llevar la mascarilla en la calle, pues adelante. Y si no quieres llevar, pues adelante. Pero toma tus decisiones y cuida tu salud, tu sistema inmunitario. Saludo.